¿Viene de recursos humanos? Verbal, y eso no funciona a ser verbal, ¿no? No, no, yo vengo a la institución, vengo a la institución. Entonces déme la orden, ¿no hay orden? ¿Pero quién voy a una orden verbal, amigo? Entonces fíjense, señores, por orden de la doctora Jenny Morales, estos vigilantes que no trabajan en el hospital, que fueron enviados a la institución de salud pública, lo le conocemos a todos porque no me están dejando entrar a ver mis pacientes hospitalizados con cáncer. Entonces responsabilizamos a la doctora Jenny Morales y al doctor Lucero por la situación grave que está pasando en el hospital en este momento. Los médicos nos vamos a mantener afuera, no hay ninguna, nada por escrito, en donde se me prohíbe la entrada al hospital. Solamente de parte verbal, son las mismas personas que han venido cada todos estos días que mandan a la doctora Jenny a medentar a los médicos y a los pacientes que nos mantenemos en protesta. Nosotros, médicos en el hospital universitario...